Muy buenas a todos chicos y chicos, y a todos como estáis, espero que estoy bastante bien, como sabéis, bueno, como notáis, ya tengo un poquito mejor de voz, tampoco me voy a aportar mucho, pero bueno. Bueno, vamos a comentar el capítulo número 6 de Shinobino Itoki, y bueno, capítulo número 5 iba a pasar por tranquilo, pero al final no. Como dijimos, nos cuenta un poco el pasado de Shusaku y sus ambiciones y tal, con lo del antiguo líder, que al final la conocemos matando, y supuestamente tienen que hacer aquí una prueba, un examen ninja en el que tienen que aprobar, y pues nada, aquí Kosetsu interna, como dijimos, a Itoki, la acaba entrenando, y nada, la verdad, es un capítulo normal, luego pues Yoko le da material y tal, pero nuestro querido, al final acaba aceptando Itoki, la verdad. Y también vemos ahí la reunión que te iban a tener los chicos, o sea, bueno, grupito, para pasar el examen. Pero de todo esto, tanto Kosetsu como Itoki dicen que no, porque lo van a hacer por su parte y tal, así que nada, la cosa es que Kosetsu va a ir por Shusaku, y pues Itoki va a robar un esto, un CAD, un CAD, bueno, no es como se llamaba, bueno, el lector esto, y pues ya está. Y ya con eso aprueba el examen. ¿Qué pasa? Que aquí huele mal a espina, porque supuestamente Kosetsu sabe que hay un traidor, sabe que hay todo, y que es mejor alejarse el traidor porque está dijo que está dentro del grupo. Pues aquí hay muchas sospechas, pero no lo pasamos por encima, no lo pasamos por encima y ya está. ¿Qué pasa? Que al final, pues, primero, Shusaku sigue con su plan, habla con el traidor y tal. A todo esto, Itoki va a dar un paseo sin cuenta con el sensei, acaban hablando, y que supuestamente dice que aquí había dos ninjas que no querían seguir el mismo camino y tal, y que querían, como decirlo, la paz, y que no hubiese nada. A todos esos eran su padre, de Itoki, y el líder del clan, de Iga, el antiguo líder. Así que nada, todos estos charles han sido muy bien a Itoki, y ya está. ¿Qué pasa? Cuando planean este Kosetsu e Itoki, el plan, pues lo tiran y tal, lo hacen a propósito para que el traidor, coja el mapa para que los pillen y para que tengan una trampa. Que pasa que al final lo están haciendo, lo están cayendo, el traidor descubierto. Es uno de los chicos, porque, bueno, nuevamente, antes de que supiéramos quién era, sabíamos que era un chico ya. Aquí dijimos, bueno, ni Kray, ni Ryoko es. Dijimos, bueno, ya está, no pasa nada. Pero al final, después vemos que hay una trampa y tal, que acaban yendo a por Itoki, diciendo que es supuestamente el otro traidor y tal. ¿Qué pasa? Que al final tenían la máscara que le había dado Ryoko, y dijimos, una polla es Ryoko. Una polla es Ryoko. Bueno, tenía la máscara de Ryoko y tal, y pues le casi matan... Bueno, Shusaku estaba con Itoki, en vez de estar esperando ahí a Kosetsu y el otro pavo, estaba esperando a Kosetsu, en verdad. Que al final se acaban volando, acaban en la mierda, Kosetsu también. Y ya está, todo esto, la misión de Itoki es sobrevivir. Y ya está, sobrevivir de Shusaku, hasta que acaba la prueba. Porque acá, ya, los planes se cambian y quieren que sobrevivir. ¿Qué hace? Empieza a correr Itoki desesperadamente y tal, acaba hablando con él y tal. Y dice que, y bueno, acaba rompiendo su hueso, su hueso, el traje. Y le acaba diciendo, no quiero que te conviertes un asesino. Y empieza a charlar y tal, y aquí se ha quemado todo Shusaku, al final lo acaba matando, y ya está, al final de la prueba, Itoki sobrevive a la masacre que iba a pasar. Porque la intención de Shusaku era matar sí o sí a Itoki. Mientras el tío estaba haciendo una especie de misión, que en verdad no era una misión, porque se halla atrapada y acaban descubriendo de que básicamente, también descubrimos, que está el cuerpo del tío y unos médicos tocando el tío, el cuerpo del antiguo sucesor del clan IGA, y lo están examinando, no sé qué coño están haciendo. Y yo dije, ¿qué cojones están haciendo aquí con este pavo? Y era para que lo pese a la otra chica y la otra investigase. El tío no va a hacer más, le enseñó el camino, ya, ella tiene que pensar qué hacer con eso. Yo sigo diciendo que dentro de ese clan, bueno, de ese clan, de ese grupo de pacificación de los ninjas, hay gente corrupta o, vamos a decirlo, que pasa de esa paz y que quiere que haya guerra. Yo lo sigo diciendo. En fin, volvemos a clase, vemos que Itoki está reventado, porque acabó reventado. Vemos a Kosetsu que estaba cuidando a Itoki y al final acaba cayendo. Recordamos que ha caído viga, bueno, rocas, vigas, de todo a Kosetsu, después de esa explosión, después de esa explosión, y la explosión también se ha comido. Y ya está, la verdad, o sea, estaba ahí, y estaban ahí, las chicas también estaban en Kirei, y... Pues, Yoko. Al final del capítulo, bueno, le pregunta algo a Kosetsu a Ryoko y tal. Perdón, Ryoko, este Kosetsu estaba ahí, con Itoki, Itoki le pregunta algo a Kirei, y no sé qué. Después vemos que pasa la noche, vemos que vamos a Kirei, que dice, ah, no te los lleves, que no sé qué, no sé cuánto. Y vemos a Susaku, dice que no te lleves a mis amigos y tal, y no sé qué. Y lo peor de todo es lo del final, dice, lo que usted quiera, o que dice, quieres que hace una cosa más. Y dice, lo que usted diga. Susaku-sama. Nos quedamos todos en plan de una polla. La traidora es Kirei, bueno, hay varios traidores. Está el otro pavo, está que la amenazaron, nos dice que le amenazaron de muerte a su aldea y tal. Está Kirei, que hija de puta, yo confío en ti, eres una hija de puta, confío en ti. Con razón, cuando empezó el primer capítulo, nos salvaste y tal, ahora tiene sentido, que no te decían nada, que ya tiene sentido. Y de Ryoko no me fío tampoco, porque date cuenta, sabemos que su padre está con los problemas y tal, que fue el tío a visitarlo y tal, y al final arregló los problemas, pero... Vemos que Ryoko tenía las máscaras de Ryoko, tampoco me fío a la de Ryoko, tampoco, no me fío de ninguna, ya. De ninguna de las dos. Huele a pura traidora aquí, eh. Huele a puras cerdas de Mami-chan y de Ichika. No sé, yo ahora mismo lo que es fiarme, cero, eh. De ninguna de las dos. Lo dejé en directo y lo digo aquí. La única que me va a fiar va a ser de Cosetsu, porque es que es la única ahora mismo. Capítulo 6. Sombra y calor. Durante las vacaciones de verano, regresó a Iga, a la aldea de Iga por un tiempo. Ryoko y Kirei también deciden vivir en Iga, y pasó un buen rato, un momento para sentir el calor de la gente de Iga. En medio de esto, Kirei, filtró información sobre Iga a Susaku. ¡No! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta eres! Bueno, aquí a Ryoko, hermosísima. Yo confío en ti también. Yo confío en ti. Tú eres mi reina. Me has traicionado también. Vale, Ryoko y... He hito aquí un momento parejita, comillas. Con Kirei. ¡Hija de puta! ¡Te vas a cagar! Me da igual que venga de amenazas, que no me la suda. Es una traidora. Vemos ahí a Cosetsu. ¡Ay, qué linda! Se ha puesto coletito y todo. ¡Uy, cómo es un móvil! Se ha puesto coletito y todo, Cosetsu. ¡Oh, qué linda! A ver, no te voy a mentir. No te voy a mentir nada, que es que encima... No puedo acercar más. Bueno. Que es que encima Ryoko está hermosísima. Amigo. Aprovecha, Toki. Aunque sea una traidora. Aprovecha. Igual que con la otra pava que casi te mata. Aprovecha, tío. O Kirei no. Es una puta cabrona. Vemos un mensaje, parece ser. ¡Ay, pobre pajarito, no! ¡Ah! Ya he puesto las lucecitas. ¡Eh! ¡Que le arranca la piel! No, no, no. Es su pluma normal y todo. Lo que pasa que es tripida. Lo que pasa que le han puesto un lucecito y su mensaje ninja ahí. Vemos ahí a Kirei con Itoki pescando y ya está. ¡Uh! ¡Hija de puta! ¡Traidora! En fin, vamos a ver el avance, así que disfrutadlo. Y ahora comentamos y vemos que nos trae el capítulo. El primer avance de todos. Vale, a ver, vamos. 25 era aquí. Vale. Todo bien, todo correcto, no hay ningún problema. No, vale. Pues empezamos. A ver, empezamos aquí, como decíamos, a Kirei. Digo, a Kirei este, a Ryoko. Bueno, los cuatro. Experimental, claro, humano. Vemos ahí a Kirei en su templo, a veces en su aldea, en un templo. Yo creo que es su ciudad. Y decidiéndole un mensaje importante. Y luego conocer el frío de las sombras. Vale, Shira me ven golpeando a alguien. O sea, el tío defendiéndose. Vemos un clan que atacar. Está ahí la madre de Itoki. ¿Pues el tío? No me digas que el tío al principio no estaba a favor, o yo qué sé cojones. Tiene pinta, ¿eh? En el próximo episodio de Shino Minotoki. Vemos a alguien que le hizo un mensaje. Es que esta tiene pinta de Kirei. O sea, a mí me da pinta de que es Kirei en el pasado. Algo pasó, sucedió. Hablamos llorando. Tuvo que matar a alguien importante de su clan, creo. O un familiar, puede ser. Las sombras y el calor humano. Es que algo pasó, algo pasó. Y que sí, que da pena porque la van a obligar y tal. Sí, pero es que a mí me huele a pura traición, ¿eh? O sea, me da igual. Es una traición. El pobreito aquí ha confiado en ella. Ha confiado en ella. Y que te lo paga así. Con una traición. No me fío yo, ¿eh? No me fío yo. Lo que es nada de Kirei. Así que nada. Disfruta el avance. Ahora lo comentamos. A ver qué nos trae el capítulo. Y luego lo hacemos. Seguid disfrutando y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si tiene pinta que el tío al principio no estaba a favor o era a lo mejor de otro clan y quería matar a la madre. O sea, no sé, no sé. O a lo mejor era el tío... O sea, no sé. Yo también me intriga la historia, ¿eh? Me están diciendo que la gente le da ganas de saber el pasado de Kosetsu, la verdad. Y tal. Y tal. Volviendo al tema... Así me olvidé decir que básicamente el nuevo, el viejo, el padre del antiguo líder del clan del otro, de los otros, básicamente le dice que su hijo sería un buen heredero y tal, porque yo estoy mal y tal. Me da a mí que lo van a matar al padre del este, el Susaku, para que el otro se encargue y haya ira y tal. Es que me da a mí. No sé por qué. Me da esa sensación de que va a ocurrir eso. No sé por qué. Llamadme loco. Pero bueno. No sé, cosas raras. Bueno, vamos aquí a Kirei, vamos ahí a Ryoko, el Mochichima y Ryoko aquí. Ahí está, el Mochichima. Por el momento pensé que estaba Kosetsu cazando. Cazando, o sea, pescando. Y la caña tenía ya sabéis dónde, pero no, lo estaba agarrando. Después me di cuenta y decía, ah, lo estaba agarrando. Vemos ahí Aitoki, Kirei, las putas traidoras, vemos un Susaku ahí enfadado, hablando con el padre, que el padre lo dice sobre todo muy pasivo. Y ahí recuerdo su imagen de cuando era un niño dulcecito y tal, y ahora es un hijo de puta. Vemos ahí un monje hablando con Kirei. Le está comentando algo, el Kirei está prestando atención y afirma. Una tumba. ¿De quién? Del padre, lo más seguro. O sea, Aitoki, vemos a la madre de Aitoki, están hablando y están rastrando. Es que yo creo que es la tumba del padre. Loco, si no fueras una traidora es que te hacían mug, te hacían pareja con él, con él, con él Aitoki, sí o sí. Susaku es, pensaba que tenía más trama, no tiene dando trama Susaku, ¿eh? Digo, Susaku este, coño, me he trabado, lo siento. Pero de hecho no tiene dando trama, parece que sí, pero no. ¿Y qué de ahí? Ve que hay una gran diferencia de tramas entre ellas dos y Cosecho, pobrecita. Desprecio. Verano que vemos aquí a Kirei. Repito, es ella, tiene bastante pinta. Está llorando y vemos un kunai y lo quiere matar a alguien. Y vemos lo del tío, de repente en la escena, pasábamos al tío con la madre que la quiere matar. Pero el tío no es capaz de matarla. Es que me intriga más lo del tío que lo mismo en la tradición de Kirei, ¿eh? Me intriga más lo del pasado del tío a la tradición de Kirei, pero bastante, ¿eh? Pero bastante, va, pardo. En fin, vamos a traducir, que esto sí me va a costar muchísimo más. A ver qué nos dice el capítulo. Gracias. Creo que son los secuaces de Shaku, ¿eh? Buen trabajo. Himono, ¿qué sucede, Shaku? En este anime, hay como demasiado precio femenino o algo así. No, no es así, ¿verdad? Eso no es verdad. En el único lugar, si no fuera por esto, tendría que disfrutar de mi vieja, de mi juventud y tal. Maldita sea, ¿por qué desaparece o algo así? No sé. Ya lo sé, si me convierto en protagonista. ¿De qué estás hablando? Espérate. Yo sentía el calor y tal de ellas y como abrir mis sentimientos, mi corazón hacia ellas y tal. Y en vez de estar luchando con ellas o con todo esto. Quiero ser el protagonista de esto. No digas que es el protagonista de nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tratas a tu amigo de la infancia protagonista? ¿Cómo tratas a tu amigo de la infancia protagonista? No, bueno, te voy a tratar como basura. No digas que no digas nada de eso. Ahora te lo veas conmigo. Va a correr sangre ahora, de verdad. Así que arrodíate ahora mismo. Han hecho gilipollas en el avance, no te voy a mentir, ¿eh? Tiene nada que ver en el avance con esto, pero bueno, han hecho gilipollas. Digamos que han hecho gilipollas, en fin. Así que nada, veremos que nos va a tener el capítulo número 6 de Shinomito aquí mañana, claro. La única razón por la que veo este anime es por Kosexu. Increíble razón, ¿eh? Me encanta este programa, pero estoy viendo el 90% Kosexu. El 5% es la chica que le gustan las herramientas ninja, que tiene pinta traidora. O sea, Yoko. El 3% por Kirei. Y los últimos 2% por verlo por mí mismo. O sea, por verlo a mí mismo, por así decirlo. Sí, de Kosexu. Increíble, la gente. Así que nada, veremos que el capítulo número 6, repito, y nada, nos vemos. Así que, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!